No hay nadie que se le compare Son las dos de la mañana Y yo sigo componiendo La detrás de este corrido Se lo compuse un amigo No hay nada que comparar Mi señor, yo soy dama azul Soy hijo del licenciado ¡La tormenta explotó! Te voy a hacer un poquito Cuando te quite con mis labios la camisa Y trae éxitos para rato Ya te vas porque no arreglas la maleta Su nombre ¡Un nombre! ¡Gerardo Tris! ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me enfiesto No hay como pararle ¡Llega por primera vez a Villahermosa! ¡Gerardo Tris! ¡Hola mi niña! Sé que vienes tomar Escuché tu llegada ¡Gerardo Tris! ¡Gerardo Tris! Tengo una novia que sí Le gusta pistear, pistear No más la prueba Si a lo que le gusta Besar, besar Viernes 13 de noviembre 9 de la noche ¡Olimpia 21! El artista más taquillero Del movimiento ¡Gerardo Tris! ¿Por qué termina? ¡Banda Carnaval! Un tránsito salvo la vida Me juro sin tomarse de agonía ¡Banda Carnaval! ¡Banda Carnaval! Me dices que si te quiero Que me deje de esas cosas Sabes que por ti me muero Agente tan batallosa Agente tan batallosa Venta de boletos En discos tera y puntos autorizados Este evento será el mejor De la historia de Tabasco ¡De Tabasco! ¡Hay no más!